Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Las vacunas que tenemos contra la COVID-19 son vacunas increíblemente eficaces. Esto no significa que el 100% de las personas, el 100% del tiempo, van a estar protegidas contra la enfermedad. No hay vacuna que proporciona ese nivel de protección. Sobre esta base, debes tener claro que en cualquier programa de vacunas se espera que existan casos de personas contagiadas con la enfermedad. Incluso completando su cuadro de vacunación. Esto no significa que las vacunas no estén funcionando. No significa que haya algo malo con las vacunas. Lo que sí significa es que no todas las personas que reciben vacunas tienen una protección del 100%. La ciencia va arrojando datos sobre contagios de COVID-19 en personas vacunadas. Se están registrando más casos de contagio en vacunados, debido a que las personas están descuidando las medidas de prevención que reducen la transmisión de este virus. Así que cuando el virus comienza a transmitirse a un ritmo cada vez mayor y con mayor frecuencia, hay mucha más exposición para todo el mundo, incluidas las personas que están vacunadas. Ya hemos hablado de cómo la función principal de las vacunas es protegerte contra la enfermedad. También hemos hablado del hecho de que si tuvieras la enfermedad, un evento raro que ocurre entre las personas vacunadas, tu enfermedad será menos grave de lo que había sido si no estuvieses vacunado. Si te infectas de COVID-19, estarás eliminando ese virus en un periodo de tiempo más corto que si no estuvieras vacunado. Además, la cantidad de virus que potencialmente transmites a otra persona es menor. Mientras vivamos en comunidades que aún no tienen una vacunación sustancial de gran cobertura, no es el momento para que minimices o elimines las medidas de bioseguridad que reducen la transmisión de este virus. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.